¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Roberto Reyes Hernández, Secretario General del Subtasello. ¿A qué se debe esta huelga? Muy bien, pues estallamos la huelga el día de hoy a las 7 de la mañana en punto, ya tiene conocimiento la Junta Local del Senado de Abitraje, debido a que el día de ayer se cerraron ya las mesas de negociaciones, debido a que no se alcanzaron acuerdos con la parte patronal. ¿Cuáles son los puntos a tratar? Ok, en este caso, pues a nosotros en este año nos corresponde una revisión salarial. Desafortunadamente, los ofrecimientos que hacía el patrón, pues no llegaban a subsanar, digamos, las carencias que se tienen dentro de la parte laboral, por lo cual, pues aparte de ese sentido, también tenemos nosotros la petición de que el gobierno estatal haga la aportación del 20% que le corresponde en el subsistema, y que no se ha dado en los 12 años prácticamente que lleva de creado ya el Colegio Superior. En ese sentido, este 20%, esa falta del 20%, pues se ha traducido en serios rezagos dentro de la infraestructura, dentro del equipamiento, y obviamente dentro del salario de los trabajadores. Al no haber tampoco ninguna respuesta en el sentido del 20%, decidimos estallar la huelga el día de hoy. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Ok, estamos, bueno, estamos hablando de 400 trabajadores entre de confianza y de base. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? En tanto en oficinas centrales como en los 39 planteles que tenemos al interior del Estado. ¿Todos ahorita están en huelga? Así es, todos los planteles están ahorita en huelga, tienen esa consignia. ¿El punto principal cuál es? Es el aumento salarial, que haya un ofrecimiento que realmente impacte dentro de los trabajadores, y que el gobierno haga la aportación del 20% que le corresponde en el subsistema. ¿Me puedes repetir tu nombre? Roberto Reyes Hernández, Secretario General del Sucesello.